Talento, creatividad, protagonizaron los estudiantes en la gala. Canto, actuación, pasarelas de moda. No faltó la gratitud de los que culminaron el 12 grado después de tres años de estancia en el centro, forjando conocimientos y hermanando con alumnos y profesores. La gala contó con la exhibición de las ruedas de casino de Medialuna, Campechuela y Manzanillo. El preuniversitario de Ciencias Exactas, Silberto Álvarez Aroche, distingue por los resultados académicos, calidad de notas, 100% de aprobados de 12 grado y la participación en concursos con varias medallas. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.